Con todo lo del compromiso, nosotras solo estamos en espera de que Justin Bieber y Ailey Baldwin empiecen con la planeación de su boda. Ya nos urge saber cómo será el vestido y por quién será diseñado. Sin embargo, como aún es muy reciente todo, solo tenemos algunos detalles sobre la boda. En primera, Justin y Ailey no planean tener una boda de celebrities. O sea, no quieren que su boda sea super pomposa, con mil adornos y miles de invitados. Tampoco que sea super televisada como lo fue la boda real. Ellos desean algo más privado y sencillo. Sí. Aunque no lo crean. Es difícil creer que Justin Bieber no quiera algo con muchísimo glamour para casarse con Ailey. Parece ser que ambos prefieren unirse sin importar la forma en la que festejen su matrimonio. No buscan ni esperan que sean muchos invitados, sino las personas más cercanas a ellos. Bueno, obvio con esto sabemos que muchos artistas que pensaban estar presentes en la boda, no serán invitados. Ahora. ¿Habrá ya una fecha determinada? No, aún no la definen. Así es que todavía tenemos que estar al pendiente de ello. Recientemente Justin y Ailey fueron a ver a los papás de la modelo, probablemente para checar esos pequeños e importantes detalles que aún faltan. Gracias.